No tengo esposo, ni hijos, ni fans, ni nadie que me extrañe. Solo una hermana fría como el hielo. Nadie llorará por mí como yo lloré por Kurt Cobain. No me importa que fuera gringo, heroinómano, extranjero. Alguien desde este país lejano lloró, lloró con toda sinceridad. Tal como yo lloré cuando murieron mis padres y mis hermanos. Si pudiera reencarnar, me gustaría reencarnar en un padre que se saca los ojos. O en un cangrejo que cuida a su familia en una playa litoral central del Pacífico. Esto no puede hacerlo cualquier persona en su casa. Si hay niños, explíquenle que este es un personaje, que todo está planeado. Ya esta obra se ha terminado. Pueden irse a su casa a ver tele. La vida es una miserableza. Tanto trabajar todos los días del año...